Últimamente te veo tan indiferente Ya no eres el hombre que conocí Si lo único que yo he hecho es aduarte Ya no sé por qué te estás portando así Ya no me das el besito como antes Y si estás con tus amigos eres otro Si te llamo me sales con una historia Esta noche no puedes verte conmigo Estoy cansada de esa frega que ya no me quieres De esa vaina que ya no me amas No te sorprendas si te digo que tengo otro novio Por el cual te voy a reemplazar Te creciste como el río Guadalajurín Porque sabes que yo me muero por ti Ahí estás engañado papi Y piensas que mi alma Todo el tiempo va a vivir detrás de ti Ya estoy cansada De esa frega que ya no me quieres De esa vaina que ya no me amas No te sorprendas Si te digo que tengo otro novio Por el cual te voy a reemplazar Oye Aurel Si es que el rey muerto es rey muerto Vamos a bailar ¡Báilalo, Norene, báilalo! ¡Vamos con las palmitas! ¡Vamos con salta, Walter! ¡Ay! ¡Vamos con salta, Walter! ¡Vamos con salta, Walter! ¡Ah! Vamos a bailar porro, vamos a bailar porro Oye, Luis Fabián Fernández, el valle te necesita Vamos a bailar porro, vamos a bailar porro Conozco que por ti yo estoy sufriendo y por eso yo no me voy a morir Ya me encanta el de que está rogando con tantos muchachos que hay por ahí Ya mandaste a uno de tus amiguinos que conmigo te quieres revivificar Pero entiende que se te fueron las luces si no me supiste valorar Estoy cansada de esta frega que ya no me quieres, esta baile que ya no me amas No te sorprendas si te digo que tengo tu novio por el cual te voy a reemplazar Te creciste como el río Guatapurí Porque sabes que yo me muero por ti Ay, te has engañado, papi Y piensas que me has todo el tiempo a volver detrás de ti Ya estoy cansada de esta frega que ya no me quieres, de esa baile que ya no me amas No te sorprendas si te digo que tengo tu novio por el cual te voy a reemplazar No te sorprendas si te Juliano No te sorprendas si te diga, que tengo tu novio por el cual te voy a reemplazar Do quanto aуйте, ni lo contagi ¡Gracias!